Ay, Alí Tengo un dolor aquí en el pecho por tu triste despedida Ay, Alí Particimento Te rinde honores y Gerardo no te olvida Cantor de masas humildes, mensajero de la paz La bonanza de la gloria se ha llevado tu verdad Cantor de masas humildes, mensajero de la paz La bonanza de la gloria se ha llevado tu verdad Pero queremos que sepas Que Venezuela nunca te podrá olvidar Alí, Alí Primera, Alí Primera Cantor del pueblo El dolor mayor canción El dolor mayor El dolor mayor canción El dolor mayor Abundo Pío Alvarado Abundo mi locullo Tu caña clara y tambor La chinita y Armando Te recuerdan con amor Oye, Alí Tu canción mansa A un pueblo bravo vivirá siempre latente Oye, Alí Tu mamá pancha Y el tío Juan no dejará de quererte Oye, Alí Oye, Alí Viva tu causa Hoy te lloran con dolor Tu fuiste cantor del pueblo Un mensajero Gran amigo del folclor Alí, Alí Primera Alí Primera Juego a la leña Casa de cartón Inmarín Juego a la canela Inmarín El dolor mayor El dolor mayor Juego a la leña Suena el tambor Adiós Suena el tambor Alí Primera Alí Primera Juego a la leña Juego a la leña